Hace, parece fácil Ha entrado el bar, ha entrado Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estamos aquí con Gundogan, el crack del Barça Y vamos a hacer un reto de penaltis A ver si me ha ganado ¿Estás preparado? Si, si Pues venga, vamos al lío ¿Estás mal? No, estoy mal ¿Estás mal? ¿Estás mal? 1-0 El primer penalti de Gundogan Muy fácil No, no, no No, no 2-0 3-0 Ok, ok ¿Curarte más? No, quieras ver nada Un otro es una aparenca, ¿no? Reláctivo ¿Lo fallo? Pierdo 5-4, me has ganado. Ahora unas faltas también contra Gundogan, yo aquí sí que fatal, 0-0. No creo que marque ninguna, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tapabito es perfecto. Está desintado para mí bien. Es una para vacas, ¿eh? Y hace como si fuera un penalti. Ha entrado, el bar, ¿ha entrado o no? No ha entrado, no ha entrado. ¿Tú dices que sí o que no? ¿Ha entrado o no? ¿Gol o no? No, gente. No, piense que no, ¿eh? Vamos a cometer una, una. No sé cuántas llevamos. ¿Qué? ¿Qué? No, tío. Bueno, Lira. And the last one, lo hace muy fácil, tío. Si yo si marco un gol, para mí ya es victoria. hace que parezca fácil más tranquilo me ha repasado segundo gan muchísimas gracias por todo es un placer tenerte en el canal y mucha suerte os juro que antes de grabar nos ha dicho está muy cargados golpeo suacito está no sé cuánto vale mucho los penaltis pero es que el tío una milésima antes de golpear se cambia el tobillo totalmente parece que el cuerpo a un sitio y en el último momento que va a fuerte a un lado piña colocado fuerte imposible pero es que engaña como estaba cargado le digo que prefiere que faltas o shot out y que no faltas faltas pues nada tranquilito el hipo se pone la escuadra como el que no quiere la cosa que barbaridad muy una gente también uno que no la pena que no hable mucho español no le puede hacer ahí preguntillas pero bueno el próximo año se sigue en el barça que esperemos que sí haré más preguntas bueno pues aquí este reto con ikai gundogan me hacía bastante ilusión porque me flipaba cuando estaba en el bolsador moon en el titi y ahora en el barça verdad que no hemos podido hablar mucho porque él no sabe hablar español y yo inglés se me complica porque ya lo habéis visto pero ostia así increíble porque no es que nos dice que estaba que estaba cargado que sólo puede hacer chutes flojos va y mete casi todo prácticamente es a los penaltis no falla ni uno la falta las ha metido casi todas metió cuatro seguidas no sé ha sido increíble grabar con con mundo creo que es uno de los mejores jugadores con los que con los que he grabado y nada espero que os haya gustado el vídeo rafinha gundogan y se vienen más jugadores así que apoyar estos vídeos y cada vez que vaya rodaje con el barça os meto detrás de cámaras y retos con jugadores hasta la próxima chao